...y hace que yo fui el famoso, ¿verdad? Bueno, de todos modos, felicidades para todas las lupitas. Más adelantito vamos a poner las mañanitas por supuesto. Y bueno, mi familia, vamos a seguir hacia adelante y vamos a proyectar un tema rico, algo de la música salsita que nos está solicitando y con mucho gusto lo proyectamos. Este tema no lo solicitamos y con mucho gusto lo proyectamos y para todos ustedes. Entonces, algo de el señor Cheo Andujal, uno de los temas que se abrió las puertas aquí en México. Hoy para ti el tema se llama Día, día tras día. Vamos a bailar salsita rica, salsita romántica. Cheo Andujal. Vamos al centro de la pista. Vamos a bailar salsita. Venga a la salsa. Venga a la salsa. Como es breve diccionario Para definir quién eres. Yo te quiero no es de agua Te amo no es tan fuerte Si no es fuerte lo que sientes Si es que sientes que has amado Con el cuerpo y con la mente Todo te enamorará Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Oye, esa es la rica Todo es más seguro porque encuentro paz Salsa para enamorados Que te proteja Que siempre estemos igual Que me ames igual De no estar contigo el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar Tu sonrisa es mi alegría Día tras día Supercharide No hay dolor que sea eterno No es eterno Hasta luego Hasta luego es un regreso No hay regreso sin encuentro Y un encuentro es lo más bello Cuando estamos conmigo Oye, qué rica Salga 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 Suda, salga 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 El mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro Porque el mundo es más seguro porque encuentro paz Pido al cielo Que te proteja Que siempre estemos igual Que me ames igual Quiero estar contigo el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar Tu sonrisa es mi alegría Día tras día Día tras día Que te quiero Día tras día Quiero tenerte siempre a mi lado Para amarte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!